Bienvenidos a la palabra de Dios. Dios nos invita a entrar en una relación con Él que es a la vez personal y se vive en comunidad. Él nos habla a través de su Hijo, Jesucristo, y sus santos ángeles, la palabra hecha carne. Hermanos y hermanas en la fe, que creen en el poder de la oración divina, les extendemos un cálido saludo. Hoy nos reunimos con humildad y devoción para explorar la extraordinaria gracia del Arcángel San Rafael, el sanador celestial que emana la luz de la curación más profunda. En estos tiempos de tribulación y enfermedades que sacuden nuestras almas y cuerpos, encontramos consuelo en la certeza de que hay un ser celestial dispuesto a atender nuestras súplicas y aliviar nuestros sufrimientos. La vida, a menudo, nos somete a desafíos, pruebas que ponen a prueba nuestra fortaleza y fe. Las enfermedades, en particular, pueden parecer un abismo oscuro y desolador. Sin embargo, no estamos solos en esta lucha. Arcángel San Rafael, el guardián de la salud y el consuelo de los afligidos, se inclina hacia nosotros con amor infinito y compasión divina. Hoy, a través de la oración, invocaremos la presencia del Arcángel San Rafael para que nos acompañe en esta jornada espiritual y de sanación. A través de su intercesión, buscaremos sanar las heridas del cuerpo y del alma, restaurar la paz interior y experimentar el poder transformador de la gracia divina. Les animamos a unirse a nosotros en estos momentos de oración ferviente y devoción inquebrantable. Rezar la oración del Arcángel San Rafael durante nueve días consecutivos, no sólo fortalecerá nuestra conexión con lo divino, sino que también abrirá el camino a la esperanza y la curación. No se pierdan la oportunidad de presenciar los milagros que esta oración puede traer a sus vidas. Crean en el poder de la fe y la humildad. Permitan que San Rafael los guíe hacia la curación y la restauración. A través de esta conexión espiritual, encontraremos la paz y la gracia que ansiamos. Acompáñennos en este viaje de devoción y sanación, porque juntos, bajo la mirada benevolente del Arcángel San Rafael, seremos testigos de la majestuosidad de lo divino. Comencemos este hermoso viaje espiritual con un corazón abierto y una fe inquebrantable. Comencemos. Santo Arcángel San Rafael. Como médico excepcional y sanador de profesión, te ruego que restaures mi salud en todos sus aspectos, físico, emocional, mental y espiritual. Pido que, si es posible, me otorgues la energía curativa de Dios, ya que nuestro Padre Eterno posee el poder sobre toda enfermedad, dolor y sufrimiento. Sé que Él posee la cura para las afecciones que aquejan mi cuerpo y mi mente. Oh hermoso ángel celestial, sanador espiritual, hoy te solicito que me ayudes como mediador ante mi amado Dios, para hallar la cura de la enfermedad que afecta este cuerpo físico, el cual es el vehículo de mi alma, apasionada por Dios. Anhelo visualizar la salud, la prosperidad, la abundancia y el bienestar llenos de vitalidad, poder y energía positiva, dejando atrás la tristeza que esta situación tan difícil me ha causado. Sin embargo, comprendo que el camino hacia la curación no es únicamente físico, sino también un proceso emocional y espiritual. Le pido a San Rafael que, además de aliviar mis aflicciones físicas, restaure las heridas emocionales que cargo. Que su luz espiritual disipe las sombras de la angustia y la incertidumbre que me rodean, brindándome consuelo y serenidad. En este momento, confío en San Rafael para guiar a los médicos y profesionales de la salud que están cuidando de mí. Que su presencia ilumine sus manos y mentes, permitiéndoles encontrar el mejor camino hacia mi recuperación. Y mientras busco tratamiento, que mi fe se fortalezca, manteniendo la esperanza y la confianza en que la curación está a mi alcance. Además, te ruego que San Rafael cuide de mi salud mental, pues entiendo que la mente desempeña un papel fundamental en mi recuperación. Que me brinde claridad de pensamiento, la fortaleza para enfrentar los desafíos emocionales y la capacidad de mantener una actitud positiva, incluso en los momentos más difíciles. En este camino de sanación, agradezco tu presencia y apoyo constante, San Rafael, con la confianza de que mi petición será escuchada y mi salud restaurada. En mi relación con San Rafael, siento una conexión profunda y reconozco su papel como un mediador entre mí y el Todopoderoso. A través de él, busco el consuelo espiritual y la orientación para enfrentar los desafíos que se presentan en mi camino hacia la sanación. A medida que avanzo en esta travesía, me comprometo a cuidar de mi cuerpo, mente y espíritu. Entiendo que mi bienestar depende en gran medida de mi propio esfuerzo y cuidado personal. Buscaré una dieta equilibrada, ejercicio regular y prácticas espirituales que nutran mi alma. La esperanza es mi aliada en esta lucha. Tengo la firme convicción de que la fe en la curación es un factor esencial. San Rafael, te agradezco por reforzar mi fe y ayudarme a mantener un corazón optimista incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En mi oración a San Rafael, no sólo pido por mi propia salud, sino que extiendo mi deseo de sanación a todas las personas que enfrentan desafíos similares. Que tu luz ilumine sus caminos y los acompañe en su propio viaje hacia la recuperación. El apoyo de mi familia y amigos es inestimable en este proceso. Me rodean con amor y cuidado, y me siento bendecido por su presencia en mi vida. Te pido, San Rafael, que también los guíes y los llenes de sabiduría para apoyarme en este viaje. Cada día, encontraré momentos de gratitud, reconociendo las pequeñas victorias y los regalos de la vida. A través de esta gratitud, mantendré una mente positiva y un corazón alegre, fortaleciendo mi resiliencia en la adversidad. Con humildad, agradezco a San Rafael por su intercesión constante en mi vida. Estoy seguro de que con su ayuda, mi cuerpo sanará, mi mente se fortalecerá y mi espíritu se elevará. Confío en que la curación es un proceso en el que no estoy solo, y que cada día me acerca un paso más hacia la salud y la renovación. San Rafael, te entrego mi ser completo, con la certeza de que mi súplica es escuchada y atendida. En tu nombre y con la gracia divina, avanzaré con valentía en mi búsqueda de la curación y el bienestar. Que San Rafael me envuelva con su energía de curación y me proteja de todas las influencias negativas que puedan afectar mi salud. Que Él me guíe en el camino de la espiritualidad, fortaleciendo mi conexión con lo divino y ayudándome a encontrar la paz interior. Agradezco a San Rafael por su intercesión y por estar a mi lado durante esta travesía de sanación. Con fe y devoción, confío en que, bajo su orientación y con la gracia de Dios, alcanzaré la plenitud de salud física, emocional, mental y espiritual que tanto anhelo. Con la fe que me sostiene, reconozco que mi viaje hacia la curación es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer mi vínculo con lo divino. En este proceso, me comprometo a cuidar de mi cuerpo de manera más consciente, eligiendo alimentos y prácticas saludables que nutran no sólo mi cuerpo, sino también mi alma. He aprendido que la salud es un regalo preciado y que debo honrarla cuidando de mí de manera armoniosa. Además, quiero expresar mi gratitud por todos los que me rodean, mi familia y amigos que están a mi lado, brindándome apoyo incondicional y amor. Ellos me fortalecen en momentos de debilidad y comparten conmigo la travesía de la curación. Sus palabras de aliento y gestos de cariño son verdaderas bendiciones en mi vida. Mientras busco la curación, deseo compartir mi historia con otras personas que puedan estar enfrentando desafíos similares. Quiero ser una fuente de inspiración y esperanza, demostrando que, incluso ante la adversidad, es posible encontrar fuerza interior y resiliencia. Nuestra capacidad para superar dificultades refleja la increíble gracia humana. Mantengo mi mente siempre abierta a las lecciones que la vida tiene para ofrecer. Cada experiencia, ya sea desafiante o gratificante, es una oportunidad de crecimiento y autoexploración. Agradezco a Dios, a San Rafael y a todos los seres que me guían, porque sé que estoy rodeado de amor y orientación divina. El compromiso con mi curación es una expresión de amor propio y autoestima. Reconozco que merezco salud, felicidad y bienestar, y estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario para alcanzar esos objetivos. Creo que el viaje de curación es un regalo que me permite fortalecer mi conexión con lo divino y conmigo mismo. Con profunda gratitud, entrego mi viaje de curación en manos de Dios y de San Rafael. Sé que, con su orientación y gracia, alcanzaré la salud física, emocional, mental y espiritual que tanto deseo. Cada día, mantengo la esperanza y la fe, confiando en que estoy curado de todas las enfermedades. San Rafael, patrón de los médicos y restaurador de la salud, purifica mi alma y mi cuerpo, para que pueda entregárselos a mi padre saludables y puros, tal como él me los concedió. Deseo dejar atrás todo lo negativo en mi vida y en mi corazón, y aceptar en este momento la curación de Dios para mí. Oh ángel bondadoso y compasivo, intercede por mí ante el Padre Celestial, para que me conceda la liberación del castigo por cualquier comportamiento inapropiado que haya tenido en el pasado. Que él me permita retomar el camino del bien con sinceridad y rectitud. San Rafael, médico de los cielos y defensor de la curación, te pido que transmitas a mi Padre Divino que, si es su voluntad, él me conceda una nueva vida llena de oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Porque deseo recibir la curación de sus manos para cualquier enfermedad o sufrimiento que me aflige. Sé que mi deseo de ser curado y restaurado está alineado con la voluntad divina. San Rafael, te encomiendo que mi súplica sea un eco en el cielo y que mi búsqueda de sanación sea un testimonio de mi profunda fe en el amor y la gracia de Dios. Cada día, me despierto con la esperanza de un nuevo comienzo y de que la curación está más cerca de lo que imaginamos. Confío en que, a través de la guía de San Rafael y la benevolencia de Dios, superaré cualquier obstáculo que se cruce en mi camino. Este viaje de curación me ha enseñado a apreciar la vida en su totalidad. Cada momento, cada sonrisa y cada lágrima tienen un significado especial en mi camino hacia la salud y la paz interior. Agradezco a San Rafael por iluminar mi senda con su luz sanadora. En mi corazón, he perdonado a aquellos que puedan haberme herido o causado dolor en el pasado. Entiendo que el perdón es un regalo que me hago a mí mismo, liberándome de cargas innecesarias y abriendo mi ser a la curación profunda. Mi búsqueda de sanación se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento y autocompasión. Aprendo a amarme a mí mismo en todas las etapas de mi vida, reconociendo mi valía y mi capacidad para sanar y crecer. San Rafael, encomiendo mi mente, mi cuerpo y mi alma a tu cuidado constante. Que tu amor y compasión continúen guiándome en mi búsqueda de bienestar y plenitud. Como ser humano en evolución, acepto que la vida está llena de desafíos y cambios. En estos momentos de cambio, veo oportunidades para crecer y transformarme en una versión más fuerte y resiliente de mí mismo. Mi fe en la sanación es inquebrantable, y mi conexión con lo divino se fortalece día a día. Con gratitud en mi corazón, abrazo este viaje de curación y confío en que San Rafael y Dios caminan a mi lado, iluminando mi camino hacia la salud y la plenitud. En este momento de búsqueda de restauración, me comprometo a dedicarme al autocuidado y al fomento de la salud. Asumo la responsabilidad de adoptar hábitos más saludables en mi vida, tanto en cuanto a la alimentación como a las prácticas que fortalecen mi cuerpo y alma. Además, reconozco la importancia de perdonarme a mí mismo y a los demás por cualquier herida pasada. A través del perdón, puedo liberar el peso del resentimiento y abrir espacio para la curación y el amor que fluyen libremente. Deseo también expresar mi gratitud por las personas que me rodean y ofrecen apoyo. Sus gestos de cariño y su presencia en mi vida son una bendición que fortalece mi determinación de buscar la salud y la plenitud. Mantengo mi mente abierta a las lecciones que la vida tiene para ofrecer. Creo que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento y estoy dispuesto a abrazar esta jornada con valentía y fe. Con profunda gratitud, encomiendo mi búsqueda de curación en las manos de Dios y de San Rafael. Creo que, con su intercesión y orientación, encontraré la curación física, emocional, mental y espiritual que tanto anhelo. En esta travesía en busca de la curación, me comprometo a ser compasivo y amable conmigo mismo. Reconozco que el proceso de curación es único para cada persona y que no debo compararme con los demás. Necesito recordar que mi jornada es personal y que el tiempo necesario para la recuperación puede variar. Asumo el compromiso de ser paciente, comprensivo y amable conmigo mismo, permitiéndome sentir todas las emociones que surgen en el camino. Además, deseo aprovechar esta oportunidad de curación para fortalecer mi relación con lo divino. Quiero profundizar mi espiritualidad, encontrar consuelo en la fe y comprender el propósito más grande detrás de los desafíos que enfrento. Creo que, incluso en medio de la adversidad, Dios está a mi lado, guiándome y sosteniéndome. Mi confianza en la guía divina y en el apoyo de San Rafael me llena de esperanza a medida que avanzo en mi búsqueda de curación. Entiendo que este viaje no sólo implica la restauración de mi salud, sino también la renovación de mi espíritu y la expansión de mi comprensión espiritual. La autocompasión es una parte crucial de este proceso. Al abrazar mi propia humanidad y reconocer que tengo limitaciones, puedo permitirme ser imperfecto en mi camino hacia la curación. San Rafael me ayuda a aceptar mis vulnerabilidades con amor y comprensión. Esta búsqueda de curación también es una oportunidad para nutrir mis relaciones con los demás. A medida que cultivo la empatía y la compasión hacia mí mismo, puedo extender esas cualidades hacia aquellos que me rodean, fortaleciendo los lazos de amor y apoyo. La gratitud se convierte en un faro en mi vida. Cada día, encuentro razones para agradecer, desde las pequeñas bendiciones hasta los momentos de profundo significado. A través de la gratitud, mi corazón se llena de alegría y paz, contribuyendo a mi sanación. Sé que mi jornada no es en vano. Cada paso que doy en la dirección de la curación es un paso hacia una vida más plena y significativa. Estoy comprometido a seguir adelante con determinación, confiando en que la curación es un regalo que merezco. Mi fe se fortalece a medida que avanzo en esta búsqueda de restauración. A través de la oración y la meditación, encuentro consuelo y guía en los momentos de duda y miedo. San Rafael es mi intercesor en estos momentos de conexión espiritual. El amor incondicional de Dios me envuelve, brindándome fuerza y esperanza en los momentos de debilidad. Siento que, a través de esta búsqueda de curación, estoy experimentando la manifestación del amor divino en mi vida de una manera profunda y significativa. Mi viaje hacia la curación continúa, y estoy listo para enfrentar los desafíos y celebrar los triunfos que me esperan en el camino. Con el apoyo de San Rafael y la gracia de Dios, sé que alcanzaré la salud física, emocional, mental y espiritual que tanto anhelo. A lo largo de este viaje, me comprometo a adoptar prácticas de autocuidado que promuevan no sólo la salud física, sino también la salud mental y emocional. Esto incluye la meditación, el ejercicio, una dieta equilibrada y el cuidado de mi mente, prestando atención a mi salud mental y buscando apoyo cuando sea necesario. Deseo compartir mi experiencia con aquellos que enfrentan desafíos similares. Creo que compartir historias puede inspirar y blindar esperanza a otras personas, mostrando que la curación es posible, incluso en medio de las adversidades. Además, quiero ser una fuente de apoyo y comprensión para aquellos que lo necesitan. La gratitud es una parte esencial de este viaje. Expresar gratitud a diario, por todas las bendiciones que recibo, ya sean grandes o pequeñas. La gratitud es una poderosa herramienta para atraer positividad y curación a mi vida. Me comprometo a cultivar pensamientos positivos y optimistas. Creo que la mente desempeña un papel importante en la curación en la curación y dirigiré mis pensamientos hacia la salud, la recuperación y el bienestar. Esto incluye alejar pensamientos negativos y autocríticos. Quiero reafirmar mi fe en San Rafael y en Dios. Creo que con su orientación y gracia, encontraré la curación que busco. Cada día, mantengo la esperanza de que la curación se acerca y agradezco por las bendiciones en mi vida. Arcángel lleno de virtud, eres bendito y estás cerca de Dios. Llega a mi vida para quedarte y ayudarme a comprender todo lo que es beneficioso para mi cuerpo y ser. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oración, manifiesto mi fe y devoción a Dios, la Virgen María y la Santísima Trinidad. Reafirmo mi compromiso de vivir de acuerdo con los principios y valores del cristianismo, buscando la gracia divina y la orientación espiritual en todos los aspectos de mi vida. Que la paz y la bendición de Dios estén siempre conmigo, fortaleciendo mi fe y guiándome en los caminos de la bondad y la compasión. En mi camino espiritual, busco encontrar la paz y la armonía en todas las áreas de mi vida. Esta oración es un recordatorio constante de mi compromiso de vivir de acuerdo con los valores cristianos y de mantener una conexión profunda con lo divino. En momentos de conflicto y adversidad, encuentro refugio en mi fe y en la promesa de la paz que Dios ofrece. El ejemplo de San Rafael, como mensajero de la curación y la paz, es una fuente de inspiración para mí. Su guía y protección me impulsan a trabajar activamente en la construcción de un mundo más pacífico y armonioso. La búsqueda de la paz no es sólo un deseo personal, sino un llamado a ser un agente de cambio en mi comunidad y en el mundo. Reconozco que la paz y la armonía comienzan dentro de mí. Busco cultivar una mentalidad de comprensión y perdón, tanto en mis relaciones personales como en mi relación con el mundo en general. Esta oración es un recordatorio de que, al abrazar la paz en mi interior, puedo contribuir a la paz en el mundo. Mi compromiso con la oración no es sólo un acto de devoción, sino un recordatorio constante de la importancia de la paz y la armonía en la vida cotidiana. En cada encuentro y desafío, busco ser un canal de amor y comprensión, extendiendo la paz que proviene de lo divino. Creo en el poder de la oración para transformar vidas y cambiar el mundo. A través de esta oración, me comprometo a ser un instrumento de la paz de Dios, buscando la reconciliación y la armonía en cada paso de mi camino. Mi corazón se llena de gratitud por la guía divina y la promesa de un mundo mejor. Con una fe inquebrantable en la divina providencia, continuo mi viaje espiritual en busca de la paz y la armonía. Esta oración es mi recordatorio diario de que la paz es posible, y que mi papel en la creación de un mundo más pacífico es fundamental. A través de la gracia de Dios y la intercesión de San Rafael, sé que mi búsqueda de paz y armonía está respaldada por fuerzas más grandes que yo. Que la paz de Dios reine en mi corazón y en el mundo entero. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en la fe, hemos llegado al final de este momento de reflexión y devoción. Espero que hayan disfrutado de esta poderosa oración al Arcángel San Rafael, y estén listos para incorporarla en sus vidas como un medio de sanación y fe. Antes de despedirnos, quiero enfatizar la importancia de la fe y la perseverancia. Recuerden que a menudo, las dificultades y enfermedades, son desafíos que el Señor pone en nuestro camino, para poner a prueba nuestra fe, y fomentar nuestro crecimiento espiritual. Cuando oramos al Arcángel San Rafael, no sólo estamos invocando la sanación divina, sino también fortaleciendo nuestro vínculo con Dios. No se desanimen ante las adversidades, crean en el poder de la oración, y con la gracia de Dios, podrán superar cualquier obstáculo. Continúen practicando su fe, buscando el bien, y ayudando a quienes lo necesitan. Cada acto de bondad, es una manifestación del amor de Dios en acción. Recuerden que la oración es una conversación con lo divino, una oportunidad para conectarse con la fuente de toda la vida. Por lo tanto, dediquen tiempo cada día a la oración y la meditación. Al hacerlo, cultivarán una relación más cercana con Dios, y experimentarán su gracia en sus vidas. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta comunidad espiritual. Que el Arcángel San Rafael siempre esté a su lado, guiándolos y protegiéndolos. Que el Señor los bendiga abundantemente, otorgándoles salud, paz, y prosperidad. Que la paz y la bendición del Señor, estén con ustedes hoy y siempre. Hasta la próxima oración, mis amados hermanos y hermanas en la fe. Que el Señor los bendiga abundantemente, otorgándoles salud, paz y prosperidad. Hasta la próxima oración, mis queridos amigos y amigas, Dios les bendiga. Gracias por ver el video.